¿Te ha pasado que a veces comer berenjenas te resulta un poco amargo? Primeramente debes escogerla a aquellas que estén firmes y brillantes como estas y también muy tersas. Eso te dará una indicación que está bastante fresca. Y lo más importante, un pequeño consejo, al cortarlas antes de, debes tener un bol con abundante agua fría con sal. Abundante sal. Y entonces al cortarlas, como tú quieras, yo acá voy a hacer unas pequeñas rodajas de berenjenas, porque las quiero hacer más rato. Las dejas de inmediato en esta agua con sal y así evitarás que estas vayan quedando amargas. Gracias. 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 Gracias.